Pepe Correa es un mexicano de Morelia, Michoacán. Hace varios años decidió llevar los sabores tradicionales de la comida mexicana al Oriente Medio. Me ofrecieron el proyecto de abrir en ese tiempo el único restaurante 100% de comida mexicana. Así es que en aquellos años empezamos el proyecto, nos gustó mucho cómo lo hicimos y bueno de ahí seguimos. Y pues ya la compañía ya va para los 10 años de estar en operación. Actualmente tenemos dos sucursales, así es que ha pasado el tiempo ya. Correa también ha sido testigo del desarrollo acelerado de esta nación y en especial de su capital, Doha. La transformación de la ciudad ha sido grande, desde los edificios, todas las carreteras, las avenidas nuevas. Ha sido parte como del choque cultural que hemos ido teniendo día con día. Y es así como hace una década empezó este proyecto, Mister Taco, el primer grupo de restaurantes mexicanos que se abrieron en Catar y que todavía hoy siguen dando frutos. Nuestro objetivo siempre fue el primer restaurante 100% mexicano aquí en Catar, con manos mexicanas desde todos los niveles. Somos el único restaurante con inversión mexicana, donde los dueños son mexicanos, los cocineros son mexicanos. Hay mexicanos en todo el proceso y el desarrollo del restaurante. Eso, desde mi punto de vista, y no es por ser de echarnos porras, marca mucho la diferencia. Porque se siente la diferencia en el servicio, en la comida, la gente lo ve. Y así es de que, pues, sí estamos muy orgullosos de eso. También Pepe comparte su expectativa frente a la gran cantidad de personas que pueden llegar a esta pequeña ciudad durante el Mundial. Y le envió un mensaje a sus paisanos que viajarán a ver a la tricolor jugar en Catar. Pórtense bien, por favor. Pórtense bien. Es un país sumamente distinto, es un país padrísimo. Es un país que te ofrece muchas cosas que hacer, pero sí hay que respetar los usos y costumbres. Estoy de acuerdo que el Mundial y el fútbol está conectado ya con el alcohol y todo, pero yo creo que es más allá, ¿no? Es un torneo que trae muchas cosas en especial. Este es un torneo que trae muchas cosas positivas para todos. Celia Mendoza, Bus de América, Doha, Catar.